Hola a todos, bienvenidos a TheGadgetsSpace Hoy voy a mostrar un soporte para celular bien chistoso Porque miren, miren nomás, son unas manitas La verdad es que, no se si le ha pasado a ustedes Pero hay a veces que dices, no si, voy a comprar esto Y lo voy a ocupar, pero lo voy a comprar Y es que miren, tienen la forma de las manos, si se alcanza a ver De aquí a este lado y a este lado La verdad es que me dio mucha curiosidad Porque miren, para un celular pequeño si se queda parado Bueno este es un celular viejito, disculpen que muestre este Pero pues, ahora si que para el video como no tenía otro Pues es un celular viejito que tenían Pero miren nomás, como para las manos O sea, aquí pueden ver los videos con el celular totalmente parado Es increíblemente chistoso, miren nomás, miren nomás Como agarra el celular Me llama mucho la atención porque no se si a ustedes les ha pasado Dicen que compran algo Y este, nada más por comprar Bueno a mi me pasa así Pero pues como podrán ver Este tiene sus deficiencias ¿Por qué? Porque no se puede estirar tanto Este es Su empaque De hecho este, lo aplasté sin querer antes de grabar el video Entonces pues aquí lo muestro Entonces pues según esto, miren Según puede soportar un iPhone Este, acostado Así es como debería estar para tablets Este también es un celular Pero miren esto Según esto, dice que aguanta la longitud de una tablet Y pues la vimos que no De hecho este celular pues está más chiquito que un iPhone Mide, pues no más de 20 centímetros Entonces imagínense esto Pues esto en realidad no se estira tanto Por ejemplo vemos ese cuadro Ese cuadro creo que son como más de 20 centímetros Y pues no, no llega ni al celular Entonces pues Es, bueno no sé si les ha pasado que es publicidad engañosa No me costó mucho De hecho este A este también un amigo lo está vendiendo Por si lo quieren Por si nada más lo quieren tener Que son como yo Que luego nada más compran por comprar Bueno Eso de tener la necesidad de comprar cosas Compulsivamente pues está mal Porque pues miren La verdad si lo quieren para una tablet No funciona Para un cell Si funciona Pero nada más de manera parada De manera acostada no Ni lo piensen usar Porque van a ver que no va a funcionar Entonces Pues este es un video cortito Nada más mostrando esta cosita Que la verdad me dio mucha risa Pero pues díganme ustedes Déjenme en los comentarios Si quieren que pruebe otro tipo de soporte O demás O si han comprado cosas así que Que les han engañado Publicidad engañosa O si han comprado alguno De esos tipos de soporte Porque la verdad está muy chistoso O no sé ustedes como ver Y sin más por el momento Me despido Viendo Que según aquí Debería aguantar un Un este Un iPad Pero pues no Así que Hasta la próxima ¡Sobre már! ¡Gracias!